¡México, Pumas, Universidad! ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachuca, chunra, rá! ¡Cachuca, chunra, rá! ¡Goya! ¡Universidad! ¡Pública y gratuita! ¡Científica y popular! Somos la universidad y estamos ayudando. Somos la UNAM y estamos en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¡Venga! ¡Uh! ¡Como no te voy a querer! ¡Como no te voy a querer! ¡Si mi corazón no sube, si me quiero, nada se me quiere!